Y estamos ya casi al final de este Portal 11 y vamos a hacer un paseo por el Santiago Profundo, no me gusta decir interior, voy a decir Santiago Profundo, por todas estas otras ciudades fuera de la capital que son dignas de conocer también. Exactamente, Ani, seguimos viajando con la serie documental Mi Pueblo y ahora le toca el turno a el pueblo llamado Campogallo en el departamento Alberdi para conocer una historia muy particular de cómo el colegio agrotécnico que funciona hoy en día en este lugar era el ex colegio Lasalle, una historia muy interesante de este pasado educativo en el interior de Santiago del Estero. Bueno, entonces para conocer esta escuela en Campogallo seguimos ahora con este bloque. En la región noreste de Santiago del Estero se encuentra Campogallo, la cabecera del departamento Alberdi, ubicada a 244 kilómetros de la ciudad capital. Con más de 5.000 habitantes, Campogallo es considerada una de las zonas más importantes para el desarrollo de la industria forestal de la provincia, más precisamente por el aprovechamiento de especies nativas como es el quebracho colorado. Ricardo, ¿qué se puede decir acerca de este pueblo? Estamos a 250 kilómetros de la ciudad capital, somos cabeceras del departamento Alberdi, esta cambolla está enclavada en el centro mismo del departamento Alberdi, tal decir que está dividido hacia la zona este, que tenemos a 110 kilómetros que llegamos a Chayo, a la zona, para la zona oeste, a 110 kilómetros de la localidad de Santos Lugares, a 45 kilómetros de la Unión y a 35 kilómetros para acá donde termina el límite, que es la localidad de Granadero Gatica, en el 13 medio conjuntamente con Libarona. Para resumir un poco, ¿cuál sería la actividad económica principal de Campogallo? Bueno, la actividad económica en sus tiempos ha sido aquí netamente forestal, después ha venido desde hace poco tiempo, eso prácticamente casi ha desaparecido la parte forestal. Hoy en la actualidad se están dedicando más a la ganadería, a la agricultura, ha venido las hojas y ha conocido las hojas aquí después de muchísimo tiempo y eso es lo que es la parte económica que está moviendo Campogallo hoy en la actualidad. Una de las festividades que se realiza también en la fiesta de la Virgen del Carmen, es la patrona de nuestra ciudad, que se realiza los días 16 de julio de todos los años, donde se juntan todos los parajes vecinos, se juntan aquí para realizar la festividad de esta Virgen. Bueno, Raquel, muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí y queremos escuchar cuál es la historia que envuelve este colegio instalado en Campogallo. Este colegio nace ya por el año 1980, cuando se inaugura este colegio. Este colegio históricamente ha sido de los Espados de Natuya, lo sigue siendo, y desde el primer momento, estamos hablando del mismo año 80, se hace cargo la congregación de los hermanos de la Salle. Ellos, desde el comienzo, se han hecho cargo de la escuela, dando respuesta a las necesidades, fundamentalmente, de los chicos con mayores necesidades en la zona. El que lo fundó en ese momento era un obispo, un monseñor botado, y él decía que esta escuela venía para responder a las necesidades de los hijos, de la gente que más lo necesitaba en esta región. En esa dedicación que los hermanos tenían en cuanto a la formación, ellos hacían muchísimo hincapié en cuanto a la formación integral de las personas. Más allá de la formación religiosa que ellos inculcaban, también era importante incentivar que la gente tome conciencia de lo que tiene que ver con el trabajo. Es así que, desde el momento, si bien era escuela técnica, ellos nos enseñaban distintas actividades que tenían que ver con la huerta, que tenían que ver con los frutales, que tenían que ver con la cría de animales, porque ellos nos decían que era una de las formas de que podían mejorar las cuestiones básicas que tenían como necesidad del origen de los alumnos de aquellos tiempos. Uno de los pilares fundamentales en las cuales trabajaban mucho los hermanos tenía que ver con el concepto de familia, de trabajo, de valores. Tal vez así que, en esa formación integral fue eso muy básico, muy fundamental. Y gracias a Dios, a todo ese aprendizaje, mucho de lo que hemos estado en aquellos tiempos, por cuestiones de la vida, por la vuelta a las vidas, hoy estamos trabajando en la misma escuela que nos permitió crecer en aquellos tiempos. Desde tu experiencia de vida y también con el rol que ocupas hoy, ¿cómo ves a tu pueblo? Nosotros vivimos en un pueblo que ha crecido muchísimo a través de estos tiempos. Muchos de los alumnos nuestros viven en Campo Galle, tienen su familia. Culturalmente, la escuela ha formado a las personas en hábitos, ha formado en valores y eso ha permitido transformar, ha permitido cambiar lo que es hoy el pueblo. La educación nunca ha sido aislada, digamos, del contexto. Para ellos siempre el contexto ha sido importante. De modo que todo lo que enseñaban, todo lo que transmitían, estaba muy relacionado con eso. Y algo que te decía anteriormente, que tiene que ver con esto de formarlo para ser un agente de cambio. Ramón, siendo vos uno de los primeros docentes aquí de este colegio agrotécnico en Campo Gallo, contanos acerca de cuáles son las actividades que se realizan en el mismo. La actividad que realizamos aquí, como ven, estamos en el taller de carpintería, que es uno de los primeros talleres que han surgido. Y realizamos con los chicos trabajos pequeños, de manera que aprendan a usar la madera, que es nuestro material principal aquí en la zona. Y producimos trabajos pequeños, repisas, bancos, algunas sillas, camas, y también, por qué no, algunos elementos que son necesarios para la propia escuela. Don Luna, ¿qué nos puede contar de su trabajo aquí en la Estancia de los Cabezas? Y de trabajo, los aserraderos. Después, bueno, aquí, todo el campo, y es todavía de Marino Cabeza. Aquí tiene todos los campos, todos, todos. Y yo de criatura andaba con Marino Cabeza, acompañándolo a ver las estancias y todo. Y aquí lo que hacían era todo por el aserradero. Después tenían el aserradero en el campo también. ¿Por qué se lleva el nombre de Campo Gallo este pueblo, Don Luna? Porque dice que había muchos gallos. Eso, eso, sí, sí. Aquí dice que había muchos gallos, entonces le han puesto Campo Gallo. Y bueno, aquí se trabajaba, se hacía la madera, todo. De aquí salía madera, y bueno, después las leñas, todo. Y aquí era el cerro Carril. Y esa vía iba hasta allá, porque aquí entraba la marca del cerro Carril, y las vías de aquí de Cabeza también iban a la par del cerro Carril, porque como las leñas, todo eso, se cargaba de ahí, de la maquinita nomás de la chata, entonces a los vagones del cerro Carril. Y de aquí, trenes completos, de aquí de Marino Cabeza, trenes completos salían cargados. Y después aquí las casas eran todas de tablantes. Y hemos llegado al final de este portal y les agradecemos siempre por acompañarnos, como cada sábado a través de esta pantalla, desde aquí, la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así es, Gaby, estoy muy contento de verte acompañado hoy en el portal. Por favor, muchísimas gracias. Reiteramos el beso a Anto para que vuelva pronto a la pantalla. En mi caso, quiero agradecer a Red Cross, que es una empresa de ropa, una casa comercial que está en La Valle y Belgrano. Ellos nos están vistiendo, a mí y a Anto, con la marca Codo. Así que aquí está la bolsita. Las invitamos a las chicas que pasen por el local a conocer esta nueva colección que ha llegado ahora para el invierno. Muy bien. En mi caso, quiero agradecer al local de ropa Inside, ubicado en calle Irigoyen, esquinas a Isteña de la ciudad de la banda, con toda la colección. Así que los invitamos a conocer lo que se viene para esta nueva temporada. Cubierto Santiago y la banda también. Exactamente. Así que los mandamos a los dos lugares. Y también vamos a agradecer a Marisa Domínguez de la empresa Confianza de Mary Kay, que nos está proveyendo en este momento del maquillaje para nosotros. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook, para que siempre dejen comentarios y sugerencias, no solamente del portal, sino de todas las producciones de aquí, de UNCTB. Muchísimo tenemos para ver, además de portal, noticiero, agenda y todas las producciones, ¿no? Los fragmentos de mi vuelo también están ahí en la página del portal. Exactamente. Todo aquí. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos el sábado que viene con mucho más Portal UNCE. ¡Gracias! ¡Gracias!